... ...me autoimpuse que sea en lo profundo de Mendoza, ir a todos los departamentos, tratar de dar una vuelta por los distritos también, y bueno, estoy en la Feria del Libro de San Rafael y vengo de la Feria del Libro de la Valle. Así que tratar de ir a todos lados, donde se pueda llevar el teatro, ahí vamos. El Instituto Nacional del Teatro es el órgano de aplicación de una ley, la 24.800. Te cuento esto porque ahora que está, hemos ganado la batalla de los 50 años de los fondos específicos de cultura, que el macrismo con un ardid trató de que se caducaran en diciembre. Bueno, eso por suerte se ha puesto de acuerdo los dos bloques y se logró. Bueno, la batalla cultural, como vos decís, es una batalla permanente, estado de alerta, movilización, unidos, organizados en un proyecto nacional y popular desde el teatro. Para eso está el INT, para llegar a todos los lugares y que la cultura no sea elitista. O sea que las nuevas audiencias de niños, niñas, que están en lo más profundo de Mendoza, no me gusta decir interior, exterior, digo lo profundo, ahí llegamos con el INT. Yo estoy desde el 2020, desde plena pandemia hasta el 2024 tengo el trabajo. Vamos a estar presentes con la editorial INT, es una editorial inclusiva donde tienen muchísimos títulos, les muestro Teatro por la Identidad, ahí lo pueden ver. Ahora más tarde, bueno, se va a hacer una función de esta obra, de uno de los textos que está aquí. Hay revistas, Picadero, que se llama, hay muchísimos títulos que la gente los puede no solo tener en papel, sino si las personas entran a inteatro.gov.ar, que es la página, pueden bajarse todos los libros de forma gratuita en PDF. Pero nosotros vamos a estar estos tres días con el stand hasta que se agoten los libros. Los libros son para que la gente se los lleve, para que circulen, para que la cultura, somos todos y todas. Así que es para que podamos trabajar estos días y visibilizar la tarea del Instituto Nacional del Ministerio de Cultura. Nuestros abuelos, nuestros padres, nos enseñaron que los libros son importantes, pero lo importante además es que circulen, que la gente pueda acceder a la cultura, las culturas, ¿no? Porque cuando uno va viajando se da cuenta que no hay una sola cultura. La idea es integrar la idea que nos encontremos y que no disociemos lo político de lo artístico, que es un gran trabajo de deforestación de los medios hegemónicos para que estemos todos dispersos. Bueno, la Feria del Libro es una oportunidad para reunirnos, para mirarnos a la cara. El teatro de por sí es una herramienta territorial política, artística obviamente, pero política. ¿Qué sería política lo que estamos haciendo acá con el amigo, con el amigo que está detrás de la cámara, con los que están en la casa? Vénganse a la Feria del Libro, encontrémosnos, charlemos y hagamos vínculos. El editorial, aprovecho para contarte que tiene 20 años, la ley tiene 25 años, la creación del instituto, o sea, se hizo 5 años después, empezó el editorial y hay muchísimas obras para el acceso de todos y todas. Así que esa es la idea, que el editorial esté al lado de la gente. La cultura se hace, se descubre, se integra. Las tres cosas juntas, me parece que se hace entre todos, entre todos, todas. Tenemos que hacer cultura, no somos un envase vacío que vienen otros a llenarlo. Y obviamente se discute, no se está de acuerdo siempre. Y bienvenido la charla a la diferencia. Ahora, tiene que ser una política de Estado, es una política de Estado para que esto no se cae según la gestión de turno. Por eso es importante la ley. De hecho, el Instituto del Teatro no existiría si la ley, que se consiguió con el esfuerzo de muchos actores, actrices de muchos años atrás, ¿no? Lito Cruz, un montón de personas que hoy no están físicamente, pero están más presentes que nunca. Y creo que también el pasado, el pasado está adelante, decía mi abuela. Mi abuela, una madre de Plaza de Mayo, que me enseñó a ver que cuando le hablamos a los más chicos, estamos evocando los valores de esa generación que no desapareció, lo secuestraron, el gobierno militar, el golpe cívico militar. Entonces, por eso hay que entender que la cultura, entiendo yo, que nos pertenece a todos y todas. Y cada uno tiene que poner lo que puede hacer. Y vamos por más. Como decía mi abuela, mi abuela decía, mi abuela Margarita, madre de Plaza de Mayo, decía, nunca menos, siempre más. Vamos por más. Para integrar muchas más personas que este es su lugar. Además, ellos, y vos sabés quiénes son ellos, siguen estando presentes en la medida que los recordemos, los reivindiquemos, los nombremos. No mueren más. Están en los gestos, están, en el caso mío, están en los genes, en los casos de los nietos recuperados, están en las personas que se encuentran con su identidad, que ha sido apropiada. Y siempre es buen momento para encontrar la verdad. La verdad siempre sale. Ahora, les muestro acá, mi abuela está presente siempre. Acá tengo el pañuelo de mi abuela. Esto lo usaba ella, lo llevo siempre. Los que hoy no están físicamente, están más presentes que nunca en los pensamientos, en las políticas. En las luchas de hoy son las luchas de antes. No han cambiado. Es cultural. Como vos decís, es una batalla cultural, es una batalla anímica, psicológica. Y les agradezco muchísimo este espacio, porque es para seguir, para seguirnos refractando. ¿Sí? Sí. Sí. ¡Por favor! ¡Papá! 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 Papá! ¡Papá!